El pastorcito mentiroso La mentira es como una bola de nieve, cuantas más vueltas da, mayor se hace. Martín Lutero Un pequeño pastor que cuidaba a su rebaño en una ladera alejada del pueblo y al que le gustaba llamar mucho la atención, se puso un día a gritar angustiadamente, ¡Ahí viene el lobo! ¡Ahí viene el lobo! ¡Ayudadme por favor que se va a comer mis ovejas! Los aldeanos al oírlo se asustaron mucho y abandonaron sus ocupaciones para correr a ayudarle. Al llegar el pastorcito muy satisfecho les dijo, ¡Demasiado tarde! ¡Acabo de espantarlos yo mismo! Admirados de que el muchacho se las hubiera arreglado solo, volvieron a sus labores, totalmente exhaustos por la carrera. Días después se volvió a escuchar el mismo grito, ¡El lobo! ¡El lobo! ¡Socorro! Y otra vez los habitantes del pueblo corrieron a ayudarle, y el pastorcito los volvió a recibir con gran tranquilidad afirmando con aire triunfador que él solo se había encargado de ahuyentar a la temible fiera. Lo mismo ocurrió otras tres o cuatro veces hasta que los aldeanos molestos empezaron a sospechar que se trataba de una broma y decidieron no volver a preocuparse más. Un día, sin embargo, una manada de lobos atacó de verdad el rebaño del joven pastor. Él gritó y gritó desesperadamente pidiendo ayuda, pero los de la aldea solo se rieron, pensando que se trataba de la misma burla y nadie movió un dedo para ayudarle. Cuando los lobos se fueron, el pastorcito no le quedaba ya ni una sola oveja. Los mentirosos solo ganan una cosa, no tener crédito aun cuando digan la verdad. Esopo.